Ahora, Dios te bendiga, te habla el pastor y evangelista Ubaldil Hernández y estamos aquí en la ciudad de Wixieland, en Puebla, en México. Luego de una gran campaña, un gran culto, campaña que dimos aquí en Wixieland, el día sábado, el domingo, fue una experiencia tremenda. Y aquí a mi derecha tenemos a la hermana Verónica. Así es. Mara Verónica, usted llegó a la campaña ese día, el pastor Orlando Rivera predicó un mensaje de la muerte y ella fue impactada, tenía miedo, pero era porque había un demonio que la perturbaba y la atormentaba durante muchos años. Y ella cuenta en esta noche, me está testificando de lo que Dios hizo. Mara Verónica, ¿qué usted tenía? ¿Desde cuánto tiempo y qué pasó en el día del culto del domingo? Cuéntanos a los hermanos que me están mirando en Facebook. Bueno, yo tenía hace seis, cuando tenía seis años, tenía el demonio. Y el demonio nunca, nunca se quitaba de milagres. Y pues, desde el domingo, que fue la campaña, fuimos con mi esposo, y Dios hizo un milagro muy grande. ¿Te invitaron? ¿Te invitaron? Me invitaron. ¿Y no querías ir? Y no quería ir. Porque el demonio sabía lo que le esperaba en la campaña. Sí. ¿De quién te invitó? Me invitó mi tío Samuel. Ok. Y mi primo Chucho. Ok. ¿Y le dijiste primero que no? Le dije, bueno, le dije a mi esposo que no, que no, 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 no sé. ¿Y luego? Y luego... ¿Aceptó? Aceptó. Ajá. ¿Y llegó allí? ¿Qué pasó cuando llegó allí? Cuando usted dijo que si hay alguien enfermo y todo eso, que pase ahí enfrente a recibir su milagro. Ok. Yo hice el llamado, hice el llamado para los enfermos, está diciendo ella, hice el llamado para los enfermos, y en tercer grupo ¿qué pasó? Pasó ella también. Porque ella tiene una condición desde los 6 años, que tuvo una experiencia maléfica, y quedó atormentada por un demonio desde los 6 años de edad. Y de tiempo en tiempo perdía la conciencia y hacía locuras del demonio. Y en una de las cosas que hizo, ¿cómo fue lo de la hacha? ¿Qué pasó con la hacha que usted me dice? No, porque no me dejaban salir, ir a la calle, y agarré a mi hermana Vicky y le pegué, le pegué a mi hermana Loida con una hacha. ¡Wow! La hacha estaba al revés, al revés. Y no le tocó. ¡Wow! Que si llega a estar al derecho, lo hubiera matado. Porque el diablo le decía que la matara. Pero el domingo, ella llegó y cuando hicimos el llamado, ella pasó en el grupo, ¿verdad? Y comenzamos a movernos en el espíritu, y la gente comenzó a caer al piso. Y una unción de parte de Dios que se derramó, que eso fue tremendo. Y ella estaba como a mitad del grupo de gente, y cuando me acerco para allá, yo la veía a ella que decía... Y no quería que me tocara. Y ella le dijo... Bueno, el demonio le dijo algo al esposo, que es el que está aquí. ¿Qué fue lo que el demonio le dijo? Lo que tú te acuerdas es que le dijiste a tu esposo. Le dije que ese maldito pastor no me va a tirar. Ese maldito pastor no me va a tirar. No me va a tumbar. Bueno, yo no lo podía tumbar, pero el que está dentro de mí sí la tumbó. Sí la tumbó. Llegamos y oramos por ella, ¿verdad? Que ahí está el piso. ¿Cuántas veces fueron? Tres veces. Tres veces. ¿Y qué pasó? ¿Qué usted sentía en su corazón durante tanto tiempo? ¿Qué fue lo que tenía aquí en el vientre? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Qué le pasó? Pues yo tenía una cesárea. Ok. ¿Cómo así? Me dijo que era así. Era así. Guau, grande. Sí. Cuando tenía al lado de mi cesárea tenía una bolita. Ok. Y una vez le conté a mi mamá, mi mamá me dio pastillas para el dolor de la bola que tenía. Ok. Y cuando la sentí el domingo, la sentí así, cuando me caí, la sentí que la tenía. Cuando usted me tocó y me tocó la hermana esa, la bolita tronó. No, ya no la tengo. Si la tocas así. No, no me duele. Pero antes la hacías así, ahí estaba. Oiga, usted sabe, bueno, los que me han visto ministrar saben que cuando voy a hablar por una mujer, le agarro la mano a una de las ujieres y se la pongo allí y mi mano se la pongo encima de la mujer que está ayudando a ministrar. Ahora, ella cae al piso y la bolita que estaba allí dice que tronó, que explotó. Y ahora dice que se la busca y no la encuentra. ¿Había otra cosa en su corazón que usted sentía en el corazón? No, tenía una enfermedad que tenía anemia. Ajá. Entonces, pues, no me he checado con el doctor. Ok. Pero ojalá que me salga todo bien. Que está bien. No, pero me dijiste algo del corazón. En el corazón tenía un hueco. Un hueco. De mi hija. Ok, un vacío porque su hija falleció un año, un año, un año y un mes. Pero cuando ocurrió esa experiencia de esa liberación, ¿qué pasó? Ya no la tengo. Ya no la tiene. Se fue la soledad, la tristeza, la depresión. Antes, cuando venías a este lugar o estaban en los oscuros, ¿qué pasaba? Pues antes no hacía, bueno, cuando murió mi hija, a los dos meses empezaba a llorar. Ajá. Mi mamá a lo mejor se ponía triste. Ok. Mi mamá también. Pero yo nunca le mostré a mi esposo, nunca le mostré a mis papás. Ajá. Ajá. Estaba triste. Ok. Dicen que estaba feliz. Ok. Pero muchas personas dicen que no estás feliz. Ajá. Tienes algo en el corazón que no estás feliz. Y pues, desde que fui al domingo y el mirar lo que hizo Dios conmigo. Eso lo hace Dios. Pero cuando pasaba en la oscuridad, te daba miedo desde los seis años. Desde los seis años. Fíjese lo que Dios hizo aquí en Huitzilán, en Puebla. No solamente el testimonio de ella, sino de otras muchas personas que han sido sanadas, que han sido liberadas, que han sido tocadas. Gente que ha quedado marcada con esta gran actividad que dimos aquí en Huitzilán. Agradecemos a Dios por la vida de Verónica y de su esposo, aquí a mi derecha, que nos acompaña. Y agradecemos a Dios porque Dios es maravilloso. Dios es grande. Dios es fabuloso. Por el milagro total que Dios ha hecho en el cuerpo de esta mujer, joven y en su corazón. Estaba lleno de soledad, de tristeza, depresiva, llena de miedo. Pero el domingo llegó el momento de que el diablo agarrara las maletas y se fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, si Dios lo hizo con la hermana Verónica, también lo puede hacer contigo, que me estás mirando a través de Facebook, quizás a través de YouTube. Así que te invito para que también puedas buscar ayuda. Queremos orar por ti. Queremos ayudarte. Contáctanos hoy. Así que, nos despedimos. Hasta la próxima.